¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video con bobinas generando alta tensión con bobinas de automóvil. Este circuito es más sencillo pero es más peligroso. Vamos a activarlo. Un segundo. Bueno, vamos a hacer un pequeño zoom ahí. Ahí enfocó. Bueno, el circuito es muy sencillo. Es este que tenemos acá. Prácticamente son tres componentes nada más. Un dimmer. Este es un dimmer común de luz. Los que se usan en las casas para bajar la intensidad de la luz. Variador de luz, dimmer. Un capacitor de un micro por 600. Yo creo que acá el que puse es este que está acá. Es de un micro por 400. No encontré 600. Y después tenemos una bobina de automóvil. Que en realidad, bueno, como es mi costumbre, en vez de poner una bobina pongo dos invertidas. Y así lo que logro es que la salida de alta tensión de cada una una es positiva, otra es negativa. Y así logro este efecto y se genera un poco más de alta tensión. Les muestro... Está en otro video que hice pero se los muestro por las dudas porque lo tengo acá. A ver... El conexionado sería así. Este que está acá. Acá está. Positivo con negativo. Negativo con positivo. Entonces ahí sí logramos el efecto de acá sale alta tensión negativa y acá positiva. Y aumenta el arco. Bastante aumenta. Bueno. Yo tenía... Tengo este dimmer acá que lo tengo armado acá en esta cajita. Es un dimmer de 600 volt. Pero no hace falta comprar uno de 600 uno tan grande. Con uno de 200... De... De 600 watt, perdón. No, no. 600 volt. 600 watt. Con uno de 200 watt alcanzaría. Yo lo puse acá y lo tengo armado así porque lo uso como reductor de velocidad para el mini torno o para la agujereadora. Entonces por eso está armado en una cajita. Pero en realidad acá dentro en esta cajita hay un dimmer de luz común y corriente. Nada más. Después está acá el capacitor. Que es este. Y las bobinas. Eso es todo. Son nada más que tres componentes. Bueno, yo agrego una bobina más. Serían cuatro componentes. Pero esto se conecta directamente a la línea de 220 volt. Como lo pueden ver acá va directamente a la red. Así que todo el circuito es peligroso. Acá no hay baterías. Así que trabajen con mucho cuidado. Aíslen todos los cables. Porque cualquier punto que toquen tenés alta tensión, tenés tensión de línea y alta tensión. Y el capacitor después que terminan de usar el circuito lo tienen que descargar porque queda cargado. Bueno, eso es todo. A ver, vamos a activarlo un poco. La chispa acá que va a salir está oscilando a la frecuencia de la línea. Que son más o menos según donde vivan. Acá es 50 Hz. Bueno, vamos a activarlo un poco. Hace un poco de ruido así que no voy a hablar porque tapa el audio. Así que, a ver. Ahí vamos. Cuando yo arranco el regulador es este al revés. Va de máximo a mínimo. Entonces yo cuando lo arranco ahí, bueno, no sé si me pueden escuchar. Ahí está el máximo. Y a medida que vamos girando ahí lo que hace es va bajando el voltaje. Va reduciendo el voltaje. Y bueno, le cuesta más hacer la chispa. Si lo acercáramos un poco lo haría. Bueno, lo vamos subiendo. Ahí estaría en el máximo. Bueno, ahí lo apagamos. Ahora vamos a medir con el calibre. Vamos a medir más o menos cuánto había. Un poquito menos. Cuánto hay. Unos 26 milímetros. A ver si lo puedo separar un poquito más. A ver. Lo máximo que me da. Ahí estarían 3,1. Pongámosle 3, más o menos. Sí. 3 milímetros. Estos cables los hice así cortos. Igual se puede poner de costado, pero así me da la distancia máxima. Porque cuando lo separo más de 3 centímetros empiezo a tener fugas de chispas por acá. Y a veces por acá. Por eso ahora está al lado. Conseguí los capuchones. Así que digamos que óptimamente para las dos bobinas en esta configuración así apareadas. Eso es lo mejor. Bueno, vamos a hacer un zoom. Vamos a activarlo una vez más para que lo puedan ver. A ver. Ahí está. Ahí va. Bueno, ahí estaría el video. Eso es todo. Espero que lo puedan recrear. Si lo van a recrear tengan muchísimo cuidado porque como ya les dije antes esto trabaja con tensión de línea directa todo. El dimmer, el capacitor. Es bastante peligroso. Después cuando lo desarman el circuito acuérdense de entre estos dos extremos se ponen un destornillador o algo y descarguen el capacitor. Así no reciben una descarga. Bueno. Será hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.